Música Porque cuando la risa se te cansa Y no hay refugio Adiós al tiempo muerto Y en ese efecto Si tu textura se la lleva el viento Y no regresas a la cama Que no se nota que me está rompiendo Ya no me hagas nada más Música Ya no presiones Ya no presiones Ya no presiones Ya no presiones Este sentimiento Que ya no queda nada más Si no hay refugio para el tiempo muerto No te pares Que ya no me hagas nada más Que ya no quede mi recuerdo Que ya no quede Me está matando Olvídate Olvídate Me está matando Quieres que me está matando Olvídate Me está matando Y aunque no lo veas Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Si no hay refugio para el tiempo muerto, no te aparezcas nunca más Que ya no cabería un recuerdo, mi hijo, que ya no caben A ver atrás si hay vida En la tierra, en la tierra, en la tierra Me está matando, oh, olvídate, me está matando Quierete, me está matando, oh, olvídate, me está matando Y aunque no lo creas, te voy a olvidar, oh, oh, 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 oh Me borraché que el cielo, me borraché que el cielo Gracias.